Bien despejado, fue un corte decisivo Cambiazo Marquen, marquen Oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser Cuidado con... Pandes Oh, no No Pandes se quedó solo ahí entre las dos defensas No puede ser ¿Cómo es posible? Quiero ver la repetición porque Me parece de que Pandes me entró como A ver, a ver, a ver Aquí está, mira, Pandes Está como si fuera... Ah, no puede ser Ahí faltó No sé si fue mi error o fue el error del juego No lo sé, pero Ahí faltó, digamos, comunicación entre los defensas Mira, mira, ahí Pandes está como solo Como si no había nadie ahí Y ni Palmieri Ni Oligarquas Se Se encargan de siquiera, ¿sabes qué? Marcarlo, ¿no? Se quedan parados ahí Como si no pasara nada Y luego recién, cuando viene el pase Recién Reaccionan y viene el gol 1-0 Ahora sí tengo que Que atacar Lo peor es que el EPS Se lesionó otra vez No me gusta esto No quiero perderme No quiero perder Ah, ya fue Wow, esto es una falta de Para tratar de Detener el tiempo Porque lo que va a ser el Inter Es tratar de De quemar tiempo 1-0 Una derrota, pero Muy dolorosa Porque esto me puede dejar Sin chances en la Champions Ahora tengo que jugar Después contra Liverpool Tengo que hacer Este Un buen partido Porque si no La noche En la Champions Obligado Tengo que ir a Por lo menos Empatar ante Ante Liverpool Jugamos muy Jugamos con mucho miedo Ahora Ahí está La tabla Wow Liverpool 4 Inter 4 Inter 4 Atletic 3 Ahora sí Frente a Liverpool Siguiente partido Si pierde este partido Wow Va a estar bien complicado Tratar de llegar A la siguiente ronda Porque Inter Se va también a alejar Este de aquí Es un partido De vida o muerte Para Bilbao Las inspiraciones Para la Champions Queremos llegar A octava de final Pero Primero tenemos que pasar Por Inter Y por Liverpool Ya porque parece De que Esparta-Moscú Ya está Creo Entre comillas Eliminado Partido Importante Importante Partido Partido vital Al menos Tenemos que sacar Un empate Para Para pelear Por el segundo lugar Y se encuentra Y se encuentra Conmigo Es el doctor García Supinso yo De que El Inter Le va a ganar Al Al Esparta Y se va a poner Con Con Siete puntos Ahora lo que tenemos Que hacer acá Es tratar de Sacar Al menos Un empate Pero esta vez Se va a hacer Mucho más Mucho más Ofensivo Que En el partido Frente al Inter Saca Torres Ahora Voy a atacar Maza Ahí está Palmieri Pasa Para Guardado Uy Oh No puede ser No puede ser Cuidado 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 Oh no 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 Cuidado Cuidado Ahí está Marca Marca Palmieri Palmieri No 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 Otra vez Empezamos mal No puede ser No puede ser Esto de aquí Es grave Grave Porque Si hoy día Pierdo Ya estaría Ya estaría Casi eliminado De la De la Champions No puede ser Hoy día Tengo que Sacar Hoy día Hoy día No puedo perder De verdad Si pierdo Ante a Liverpool Va a estar Bien complicado Esto Puede clasificar Marca 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 Ahí está Guardado Guardado Ahí está Corre 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 Pinilla 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 Un comienzo Desafurado De este partido Anotaciones en ambos Dos del terror De juego A tan solo Dos minutos De haber comenzado El partido Error Garrafal Del defensa Del Liverpool Apagar Pinilla Pinilla Como es un goleador Lo aprovecha bien Uno a uno Uno a uno Tenemos que Presionar Ahí Qué gran Definición De Pinilla Uno a uno Uno a uno Estoy con Pinilla Y con Cavani De delanteros Cavani Un poco más Recostado Por la Por la derecha Y Pinilla De puntero Quítale 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 Vamos Quítale Ahí está Ahí está Ahí está Cabani Cabani Ahí está Pinilla 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 Oh Gol 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 Todos somos la fuerza de alas, siempre campeones, siempre primeros, con mi cristal, seguiremos adelante, porque podemos, con gran confianza, la justicia positiva que tenemos, para que siempre seamos campeones. Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos, porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros. Ok, ahora tenemos que, oh, casi, casi, ¿qué pasó acá, Palmieri? No solté las marcas, se quedaron ahí parados, ¿eh? Está, está otra vez, está otra vez, caban y caban y corre, caban y caban y caban, caban y caban, uy, 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 peda, 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 ¿penal? Me pareció penal este, esta jugada, a ver, a ver, a ver, caban y corre, a ver, vamos a dar un giro, para ver qué tal, si el Carragher llega, va a la pelota o a las, o a la pierna, a ver, a ver, a ver. Mmm, va a la pelota, pero. Se le tiró como lucho, que su estilo libre. Se le salió, se me... Oh, 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 por atrás, men. Estamos preparados para una prometedora segunda parte, el marcaso está en el momento, es 2 a 1. Ahí está, ahí está, guardado, guardado. Guardado, ahí está, pinilla, 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 oh, 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 no puede ser, no puede ser. Casi, casi, casi. Gran pase de guardado, eh. Cuidado. Oh, no puedo, oh, corre, 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 corre. Cuidado con Torres, cuidado con Torres. Oh, Torres la malogró. Torres la malogró. Que pida perdón y que se retire, señor Martiroli, pero de la profesión no se puede dejar ir así un empate, caramba. ¿Qué pasa para guardado? Está para guardado. Oh, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Hay que seguir atacando, hay que seguir atacando, está, guardado, guardado. Está para pinilla, 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 oh, pinilla, gol, 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 oh, no, no. Oh, men, casi, casi viene el tercero, la sacó de la línea el defensa. Está otra vez, oh, no puede ser. Casi, casi viene el gol. Fernando Torres. Oh, cuidado, Torres. Torre otra vez. Oh, wow. Torre está que se presiona mucho, ¿eh? Está que la lanza para su otro lado. No le está dejando muchos espacios y le están permitiendo mucho. Me dicen ahora que algunos jugadores están... Corre, Cavani, Cavani corre. Ok, saque lateral para arriba. Es una zona muy peligrosa. Led. Otra vez saque para Bilbao. Centro, Led, Led. Centro, Led, ahí está. Ahí está, Cavani. Uh, no puedo, palo, palo. Está, guardado. Led, está, corre. Está Llorente, 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 Llorente. Pate, oh, uh, casi, casi, casi. Bien, Llorente, bien, bien. Bien, Llorente, bien, ah. Llorente es el alma del... del equipo. Sácale. O sea, es que le va a poner que saque mejor guardado porque tiene mejor disparo. Saca guardado. Para... Ahí, 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 casi. Uy. El parcero no quise complicarse. Se habla. La botella tira a esquina. Saca guardado. Está. Está. Ahí está. Uh, palo. Oh, no puede ser. Oh, no puede ser. Otra vez palo. Wow. Una, una en la raya y otra en el palo. Ja. Está. Oh, muy débil, muy débil. Bien, bien, bien. Faltan 8, faltan 8, faltan 8 minutos. Corre, Lep. Tú puedes, Lep, tú puedes. Oh, ahí está, Llorente, Llorente, bien. Guárdala, 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 guárdala. Está. Lep. Para guardado. Guardado. Está Lep. Está Lep. Está Lep. Está Llorente, Llorente, ahí está, Llorente, 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 gol, gol, gol. La música positiva que tenemos Para que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos Unidos, porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Que tremendo triunfo, de verdad Que tremendo triunfo Esto de aquí es histórico Le estamos ganando a Liverpool en la Champions Faltan tres, faltan tres Cuidado con las marcas, cuidado con el torre Oh no, torre no, torre no, torre está Oh no, no Ahora a sufrir, a sufrir para los últimos tres minutos más Wow, no puede ser como Torres entró allí Sin marca Por el lado de Jesús Ganes Wow, no puede ser como Torres entró allí Y Torres que es un gran definidor Wow, wow, wow Tres a dos Si nos empatan sería ya que Catastrófico loco Faltan tres minutos, faltan tres más, faltan tres más Lep Llorente Guardado Para Lep Para Llorente Ahí está, Falcao Falcao, corre, Falcao Ahí está, Falcao Falcao, Falcao Miren que gran pase de De Llorente De Llorente, miren, miren, miren Entre las piernas Entre las piernas del jugador del Liverpool Wow, y qué tal definición de Falcao, excelente Cuatro a dos Estamos adentro Estamos segundos Nos ponemos segundos en la Champions Bueno, si es que el Inter no le gana O le gana al Esparta Moscú Ahí está Falcao, Falcao Falcao Uh, casi viene el quinto Casi viene el quinto El quinto de Bilbao Nivel estrella como siempre Qué partidazo Qué partidazo frente al Liverpool Nos hicimos un partidazo Ganamos, ganamos Qué tal triunfo La Champions ganó el Inter 1 a 0 Frente al Esparta Moscú Estamos segundos Estamos segundos, eh Inter 7 Bilbao 6 Liverpool 4 Y Esparta 0 Solo que va a ser aquí una lucha Entre el Inter, el Bilbao Y el Liverpool Por la Para los octavos de final De la Champions Cualquiera de los tres va a llegar, ¿no? Solo uno diga Se va a tener que ir para la Para la Europa League Pero queremos estar ahí Queremos estar ahí Queremos estar ahí En la Champions Ahí están los demás grupos Manchester Con Bordeaux Silasio Barcelona Que está fácil su grupo, la verdad Con Dinamo Real Madrid Tottenham Bayern Múnich ¿Qué más? Chelsea AC Milan Sevilla Y el Olympique de Lyon Están adentro ahí Después la Juventus Y el PSV Listo Ya está todo Bueno, eso era todo Muchachos Que tengan buen día Nada